Según el gremio de taxistas del distrito Joya de los Hachas, durante la última semana se han generado cierto malestar por la calidad de combustible que se estaría expendiendo en el cantón. Sobre esto, las autoridades del cantón y la provincia ya fueron alertadas. Sí, tenemos conocimiento del día jueves precisamente, unas quejas de los taxistas de que se estaba vendiendo posiblemente gasolina con diésel, como decía el señor comisario, ante lo cual se dispuso inmediatamente el comisario que haga un recorrido. En efecto, él estuvo recorriendo con el patrullero, con la ARS, verificaron las bombas, cada una de ellas. Bueno, en ese momento estaba acercándose un tanquero a abastecer la gasolinera, lo cual la ARS impidió a ese tanquero que sea pues ingresado y se haga los respectivos estudios de la gasolina que venía. Ante ello la ARS ya está trabajando, pienso de que ya próximos días haya algún informe del estudio que se hizo a ese tanquero. Y pues estuvimos verificando esa situación y se advirtió a los propietarios. Y además, hacemos también un llamado que eso no se puede dar, eso no se puede dar por el bien de la ciudadanía, por el bien de los, de también los propietarios de todo uno de los vehículos. Lo que aún no se sabe a ciencia cierta es, ¿qué va a suceder con los vehículos que ya han sufrido daños en sus motores por este particular? En este caso ya existen daños, daños mecánicos, daños físicos y evidentes en el Cantón La Joya de Los Hachas. ¿La responsabilidad de quién es para responder sobre estos daños? Bueno, al respecto habría que investigar de dónde vino ese combustible y si efectivamente tiene alguna mezcla, si es que no es algún combustible puro. Ante ello la ARS tiene la competencia de hacer los exámenes respectivos y las personas que se crean afectadas tendrán que denunciar ante las personas que son causantes posiblemente de ese hecho. El intendente de policía de la provincia acotó además que por lo general es a la institución del gobierno donde llegan las quejas, cuando deberían ser dirigidas exclusivamente a la institución responsable, que en este caso es la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Por otro lado comentó además cómo se está manejando el control de precios de ciertos productos, por cuanto existe una nueva lista con precios definidos para al menos 16 productos de primera necesidad, la misma que fue aprobada por el gobierno nacional en días pasados. En cuanto a los precios, existe ya una tabla de precios, se puede decir, referenciales de estudio de mercado mayorista, que es una base legal que nos faculta a nosotros como autoridades poder actuar con esa base, porque anteriormente no teníamos, se puede decir, un precio referencial para nosotros poder controlar en cuanto a hortalizas, a frutas y demás legumbres. Claro que los precios de la canasta básica se puede decir en cuanto a atún, eso viene marcado, precio de venta al público, que es el precio que deben vender, pero en cuanto a hortalizas y todo lo demás, productos agrícolas, no teníamos una base legal. En base a estos precios referenciales que nuestro presidente ha emitido, es una base para nosotros decir, bueno, le pongo un ejemplo, en esta tabla está por ejemplo el quintal de papas que se dio a 15 dólares a precio mayorista, esto significa de 100 libras, significa que la libra hay que dar a 15 centavos. Entonces, claro, pero hay que ver que eso cuesta en el mercado mayorista. Ahora, tampoco eso significa que puedan venir acá, claro, por el transporte y todo eso, significa que puedan venir acá y dupliquen o tripliquen el precio, jamás. Existe el compromiso por parte de la institución de velar por la seguridad, integridad y bienestar de la ciudadanía, por lo que el intendente de policía de Orellana hace un llamado para colaborar en todos los aspectos. Como autoridades tenemos toda la voluntad, la predisposición para trabajar en cuanto a la seguridad ciudadana, en cuanto a los combustibles que nos aqueja la provincia, de igual manera pedir que toda la ciudadanía nos colabore. Nosotros como autoridades no podemos lamentablemente estar en cada uno de los hogares, en cada una de las personas, de igual manera la policía, no podemos estar atrás, como dicen, de cada ciudadano, pero todos hacemos seguridad ciudadana, pedirles que tantos jóvenes, niños y adultos colaboren con la justicia, con la seguridad, presenten las debidas denuncias, las pruebas cuando hay que actuarlos, acudan a audiencias y todos pues hagamos un solo equipo en cuanto a seguridad para la provincia de Orellana. Para la red informativa de la Amazonía, con cámaras de Héctor Rivera, informó Ángela Regui. ¡Gracias!